Alias, el cubano cumplía una condena de 25 años por el delito de asesinato a la exdirectora de la penitenciaría del litoral. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gonzalo Silva, dice que se debe aprovechar la coyuntura para reformar las leyes. Pues le cercenan y pues todo a vista y paciencia de todos. Entonces dice, ah, pero la policía está bailada. ¿Y qué puede hacer la policía si no tienen armamento, si no están autorizados para el uso progresivo de las fuerzas a través de armamento? Pero si no tienen, si solo se entrega el sistema de control interno a los guías y externo a la policía, pero sin ningún proceso evaluatorio, ni los unos ni los otros, no vamos a tener ningún progreso, ¿no es cierto? Entonces es hora de pensar y aprovechar de esta coyuntura del estado de excepción para preparar leyes que sean lo socialmente útiles, que sean lo estrictamente necesarias y que sean lo humanamente justas.